Hola chicas, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que ustedes estén mirando este video El día de hoy espero que se encuentren súper súper bien Pues aquí ando con el pelo mojado, miren Me lavé el pelo porque me lo voy a estar secando Pero estoy esperando que se me seque un poco así el hago Porque el blower pesa mucho y me cansa Pero antes de hablar mucho chicas, les quiero mostrar este producto que me estuvieron enviando, miren Ya yo les mostré como quedó la sala, miren, todavía tenemos esa decoración Ya en, espérense En otro video, yo les voy a mostrar como se ve, o sea con otra idea Miren el árbol, en la base, le dije que le iba a poner esa manta Miren señor Mateo, que pasó Mateo? El nuevo árbol grande Bueno, él está preguntando por la caja de los pampers porque él tiene muchísimo juego Y le gusta jugar con la caja de los pampers pero ya yo la boté Espérense que la voy a poner aquí Me voy a sentar aquí para mostrarle, miren Este fue el paquete que me estuvo llegando Ya yo lo detapé pero aún no lo he detapado por completo, ustedes saben Yo le abro un poco para saber de qué es el producto Bueno, uno así empacadito, miren como viene empacadito Miren chicas, el producto viene así Y es de esta marca, miren, ahí no se ve bien pero se la voy a mostrar ahora Lo voy a estar destapando aquí con ustedes Miren Es así Wow chicas, miren que grande O sea, esto tiene mucho almacenamiento Trae este que ustedes ven acá Se lo voy a ir mostrando poco a poco Miren En la parte de atrás es así Miren, miren El material es bueno Como ustedes pueden ver De esta parte de aquí atrás Se ajusta para la espalda Y aquí Tiene una Un espacio también para almacenar cosas En esta parte de acá Miren, chicas Aquí Pues usted puede guardar sus zapatos en esta parte de acá Miren Le voy a mostrar así Miren Miren Y en esta parte de acá puede colocar más cosas Está súper práctico, chicas Para uno viajar Miren Aquí tiene otro Miren 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 Para usted guardar Lo que es Aquí también puede guardar más cosas Aquí trae otro Zipper también Para guardar cositas pequeñas Aquí también Se pueden guardar más Cositas Aquí trae otro Bolsillito Ay Chiu Qué cosa más Chiu Y por acá también Tenemos Otro espacio para almacenar Miren 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 Aquí pueden guardar Lo que es la ropa Viene siendo como una maletita pequeña Miren 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 Una maletita Aquí se ajusta la ropa Aquí puede agregar más Más cosas Miren De este lado también Puede agregar más cositas En este bolsillo de acá también Miren Miren Oh wow Y miren esta Parte de aquí También Aquí sí se pueden guardar los zapatos Miren También Si usted no lo quiere guardar Acá A donde yo lo guardé Pues aquí Pues usted lo puede guardar Aquí miren Y ahí están Súper Súper También Bien guardadito Bien protegido Y acá Miren Esta Viene siendo como su carterita Que también trae Donde usted Ponerle Esto Chequeen Miren chicas Aquí cabe perfectamente Un pasaporte Un portamoneda Su llave Todos sus Documentos Personales Usted lo puede llevar acá Miren Miren chicas Se la ponen así Miren Súper cute Súper Súper cute Miren Aquí también trae otra parte Miren Para almacenar Está súper chula Y se puede poner grande También Chicas Así también Miren Súper cómoda Y también Si usted no la quiere usar así Pues usted le quita esta Esta correita Y se la agrega aquí Miren Se la puede agregar acá A esto Ahí Miren Le voy a poner Otra cosita Para que ustedes vean Que no Que agarra Muchas cosas Miren chicas Lo que más me gusta Del producto Es Que si Tiene Lo que promete Tiene bastante espacio Esto coge Mucha Mucha ropa Bastante doblarita Esto coge Bastante ropa Y usted lo puede llevar así Miren En mi caso Chicas Disculpen Cuando yo voy a viajar A mí me gusta viajar Cómoda A mí no me gusta viajar Con maleta Casi De mano Pero con esto Miren Super cute Miren Ya saben Mis amores En la cajita de descripción Voy a estar dejando Toda la información Sobre este producto Es muy bueno Es impermeable También Se me olvidó decirle Es impermeable No se va a mojar Por dentro Ocupa No ocupa tanto espacio A la hora de usted Desempacarlo Pero a la hora de usted Empacar su cosita Si caben muchas cosas Aquí en la parte de acá Les mostré Que se pueden colocar Los zapatos Y ya saben En la cajita de descripción Les voy a estar dejando Todo el link Por si alguna de ustedes Tienen un viajecito pendiente Por ahí Y quieren irse Y no quieren ir Con mucho equipaje Pues este es el perfecto Mis amores 10 de 10 Este producto Ya saben En la cajita de descripción Va a estar todo el link De este producto Si tiene algún descuento O algo También se lo voy a estar Dejando ahí Ya saben Vamos a continuar Con el video Del día de hoy Miren chicas Esto es Todo lo que es De la nevera Estuve sacando todo Porque Pues ellos me estuvieron Llamando Para decirme Que me van a cambiar La nevera Y miren chicas Yo cocinando Tuve que ponerme A sacar todo Porque ya vienen ahí A traer la nevera Ya ustedes saben El caos que tengo Aquí les muestro Que me estuve dejando Secar el pelo Así miren Así que me gusta Que se me seque Para luego entonces Yo secarme el pelo Y miren que larguito Se ve Cuando está así Rizo Se ve muy corto Pero cuando está lacio Se ve más largo Y aquí como ustedes Pueden ver Ya vienen con la nevera Y aquí Está mi esposo Quitándole todo Lo plástico Y todas las cositas Que tienen adentro Miren chicas La nevera nueva Miren Aquí yo puse La airfryer Y puse El microondas Y no me gusta Tener microondas Ni airfryer En lo que es Mi meseta Bueno esta nevera Es un poco más alta Que la que teníamos Miren aquí Se le dio un golpecito Cuando la venían subiendo Pero es más grande Miren No se lo muestro Por dentro Porque ya ustedes saben Solo que tiene comida Y ya Y así es Miren Me gustó mucho Me hubiese gustado Que fuera negra Igual que la estufa Pero Ustedes saben Cómo son esta gente De los apartamentos Y aquí tengo Miren cómo tengo Todo esto Porque le voy a compartir Una idea En mi recibidor En esta área de acá Le voy a compartir Una idea Pero tengo todo eso Así Pero ustedes verán Cuando yo arme Mi idea Eso que ustedes van allá Son dos cajas Que voy a mandar Para Santo Domingo Para mi hermana Y ya Ya ustedes saben Aquí vamos a recoger Todo Les voy a mostrar Algo que compré Chicas Miren Yo estaba loca Por esto Pero No se me había dado Y Miren Miren acá Yo lo quería Comprar en Amazon Pero Yo me puse Incluso Lo tengo En el carrito De Amazon Pero ¿Qué pasa? Que una tienda Cercana de casa Aquí Una tienda local Pues Vi estos cojines Vienen con su relleno Y todo Y lo mejor de todo Que se le puede quitar Miren Se pueden quitar Me costaron 7.99 Son 22 por 22 Y lo mejor de todo Chicas Que ya no tengo Que comprarlo Ya no tengo Que comprarlo Me encantaron Miren Así Voy a guardar Un poco de etiqueta Miren Así Vienen Déjenme arreglarlo Porque no quiere Queda bonito Bueno Miren Como queda Lo único Que yo no voy A utilizarlo En las sillas Porque es demasiado Grande Para las sillas Entonces Lo que voy a hacer Es que lo voy a usar En mi mueble En el sofá grande Y a usted está Me lo voy a poner Ahí bien Bello Bien espectacular Pero Estos Estos Que ustedes ven acá Yo también lo compré En esa misma tienda En esa misma tienda Yo lo compré Ellos siempre traen Cojines Bonitos Pero yo no No me gusta comprar cojines Porque yo tengo No tengo donde Guardarlos Por ejemplo Esos grandes Que compré Esto verde Grande Pues eso Yo lo voy a Utilizar mucho No lo tengo que guardar Pero un ejemplo Si yo compro pequeño Pues tengo que botar Los cojines Y quedarme con los forros ¿No entienden? Nada Y en un ratito La veo Para mostrarle Cómo quedó todo Miren chicas Este es El mueblecito Que quiero decorar Lo estuve colocando acá Donde tenía el televisor Miren Y le puse Ese espejo Grande Ese espejo Chicas Yo lo estuve vendiendo Pero la persona Bueno no lo vino No lo vino a buscar Entonces estuve devolviendo Lo que fue el dinero Y me quedé con el espejo Vamos a ver Qué puedo hacer Con él Mientras tanto Lo tengo acá Y ya ustedes saben Nada Vamos a empezar Con esta primera Ideita Que le quiero compartir Miren chicas Voy a estar utilizando Esta bandeja La voy a colocar acá De este lado Le voy a colocar Estas hermosas magnolias Miren La puse en este ginger La cual voy a colocar aquí Miren Bien bonita Estas magnolias Están divinas Yo más adelante Le voy a hacer Una toma de cerca Le voy a estar colocando Esta hermosa vela Miren Me falta todavía Cortarle la mecha Pero la voy a estar Dejando así La voy a colocar así Miren Solamente es para Compartirle la idea A ustedes Para que ustedes Miren Qué bella se ve Y voy a colocar Lo que es Esta corona La voy a colocar Aquí Así Déjenme ver Así Y le voy a agregar Este reno Muy bonito Que lo estuve comprando En Home Goods Así voy a dejar La primera idea Muy bien Qué beller Es wow Tiene Dejó Dos Dejó Le acertines Dos aquí lo que voy a hacer es que voy a colocar estos conos estos pinos perdón así voy a agregar la velita aquí voy a le voy a quitar la bandeja mejor miren qué diferente se ve me encanta esa idea me encanta se ve muy bonita chicas bueno mis amores la voy a dejar hasta aquí voy a terminar el vídeo del día de hoy así de esta manera no olviden suscribirse al canal activar la campanita y regalarme su like nos vemos en otro próximo vídeo bye bye miren chicas así estuve dejando la sala por ahora estuve colocando los cojines grande lo que compré ahora y miren siento que se ven muy lindos los cojines me encantaron como se ven ya saben mis amores nos vemos en otro próximo vídeo bye bye